Es importante recalcar el aporte fundamental de articulación que ha habido con el GAM Municipal y Andrés de Vera Centro, e importantes obras que se han ejecutado en nuestro sector de Andrés de Vera. Ayer, el día lunes 20, un sueño que teníamos los Andrés Verino, de tener iluminado la avenida 15 de abril, hoy ya es una realidad. Ustedes pueden pasar en horas nocturnas y pueden ver la colocación de más de 30 postes ornamentales con las respectivas luminarias de luces LED, lo que viene a dar un mejor ornato al sector de Andrés de Vera Centro. Igual las calles que fueron construidas en meses anteriores, eso es importante lo que ha ejecutado el GAM Municipal en Andrés de Vera Centro. Estamos trabajando en esto, hoy día pues estamos recibiendo la capacitación de Valle de Oro, vamos a participar con la comunidad, con la población y lo hacemos con el único objetivo de mantener el barrio en óptimas condiciones y bastante limpio. Y bueno, en el tema de agua potable sí está cumpliendo. Todavía estamos en el POA, estamos presentando lo que es la cancha de uso múltiple, las tres escalinatas y el asfaltado de todas las calles, pero para eso estamos participando, para ver si logramos ese objetivo. Estamos en la iluminación, estamos de alguna forma manteniéndolo, la gente sigue llegando, pero ahí estamos trabajando. Bueno, yo creo que en la ciudad de la California de todo se podrá olvidar, pero nunca de este administrador de la ciudad como el ingeniero Agustín Casanova, quien vino a cambiarle la historia a esta ciudadela que tuvo 40 años de retraso, 40 años de abandono, 40 años de ser una ciudadela del montón. Nosotros ahora somos una ciudadela de privilegio. Acá se intervino 8 kilómetros de capa rodadura en calles en esta ciudadela. Abarca un sector tan grande que va desde la avenida El Ejército hasta la avenida Olímpica, desde la América hasta la avenida Bolivariana. Y complementó con este parque hermoso que es el Parque Jorge Ceballos, donde tenemos un parque vivo, donde usted ve actividad deportiva todos los días de la semana, a cualquier hora del día, cuando hay gente que participa activamente en los barrios, como en este lugar, en el Parque Jorge Ceballos, acá usted ve actividad mañana, tarde y noche. Los profesores que manejan las escuelitas, en este caso, esta es la escuela de básquet, dirigida por la profesora Mariuxi, se llevan eventos que coordinados con los señores padres de familia, con la gente del barrio, con la gente que siempre está activa, participativa, para llevar alegría a los niños en este evento navideño, creo que como presidente de este populoso sector, siempre estaré presente para colaborar y participar activamente, conjuntamente con quien hace y forma parte de este evento participativo de la gente del barrio de la California. La gente activa en deporte, que es lo que le hace bien a la ciudadanía para evitar andar en malos pasos.